En las próximas horas se desarrollará la audiencia de judicialización contra Jason Andrés Ramírez Morales, de 28 años, capturado por el supuesto homicidio del líder comunal del barrio Villahaidí, Alfonso Medina, asesinado el pasado 10 de abril. Al señalado se le acusa de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y portes de arma de fuego. Es importante mencionar que alias Jason tenía ya varios años de trayectoria criminal y el día de hoy lo estamos dejando a disposición por dicho delito. También es importante mencionar que tenía ya medidas domiciliarias por el delito de homicidio y por otros antecedentes judiciales de estupefacientes y demás. El crimen del líder comunal ocurrió la noche del 10 de abril cuando llegaba a su vivienda en el barrio Villahaidí, siendo impactado con arma de fuego en tres oportunidades por el sicario, quien una vez cometió su objetivo huyó del sitio. Por otro lado, Jason Ramírez, para marzo del año 2021, presuntamente habría asesinado de varios impactos con arma de fuego a Víctor Alejandro Torres Zúñiga, de 24 años, cuando la víctima se encontraba sentado en la terraza de su vivienda en la invasión Altos de Pimienta. Otra de sus víctimas supuestamente fue José Alfredo Ramos Meléndez, de 52 años, acribillado de nueve impactos con arma de fuego en un ataque sicarial registrado en la etapa 1 y 2 de la urbanización Lorenzo Morales. Este hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del sector. En consecuencia a estos hechos, Jason Andrés Ramírez fue presentado por la Fiscalía Octava Especializada ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares, quedando con medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, para el día del crimen del líder comunal, contaba con detención domiciliaria. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.